Viene el rescate Petruzzi, Revelo para 3, triple, 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 triplazo deportivo. La punta para Revelo, va de 3, sí, va de 3, triple, triple deportivo desde la punta, desde la oreja de la cancha, otra vez castigó el comandante Marcos, 8 puntos. Bueno Marcos, tuviste 14 puntos en este partido, que fue un triunfo clave de cara a lo que viene, a lo que queda en esta Liga Federal. ¿Cómo te sentiste adentro de la cancha? Bueno Faco, buenas noches, no veo nada. La verdad que en la cancha muy bien, los chicos hoy en el primer tiempo, después de meter la primera, confiaron mucho en mí, me la siguieron dando, gracias a Don Conrad, después aparecieron ellos, pero muy bien, creo que veníamos buscando jugar así, jugar agresivo, como el primer tiempo, no tanto como el segundo. Y necesitábamos urgente buscar resultados positivos para el equipo y creo que hoy funcionó bastante bien. Estuvieron una parte del tercer cuarto que fue muy floja y en un momento estuviste vos muy bien en defensa, recuperando algunas pelotas. ¿Crees que tuviste un rol importante por ahí en el segundo tiempo? Sí, sí, obvio, obvio. Estar en cancha ya es un rol importante, por más que no notes, como vos dijiste, también en la defensa podés sacar que el equipo sume mucha confianza, por ahí si no tenés tiros podés hacer un par de asistencias o simplemente estar en cancha defendiendo y alentando a los compañeros que también suman. Obviamente no es solo un solo punto. ¿Cómo se sienten como grupo que vienen de un triunfo ahora este? Se los ven muy unidos, pero nadie sabe cómo están internamente. Obvio, no, no, la verdad que tanto como cuando perdimos como cuando ganamos, el equipo siempre igual. Hay una unión grupal entre todos, creo que ninguno tiene problema con ninguno, hasta Nahuel que rota, Nahuel se re rota. Bueno, ninguno tiene problema con ninguno, nunca pasó nada, ni cuando perdíamos, así que ahora olvidate, mucho más unidos que antes. Bueno, se viene All Boys, un partido que va a ser clave porque ya es la recta final del torneo y se están jugando los play-offs justamente contra All Boys, que en este momento está cuarto y se estaría clasificando a los play-offs directamente. Es un juego que vamos a apuntar a ir a buscarlo, la verdad sabemos que va a ser difícil, pero nada, son como todos los partidos, hay que jugarlo y en la semana, ahora estos días que quedan, le vamos a meter. Vamos a meterlo lo más que podamos y vamos a ir a buscarlo ese partido. La defensa, visitante para tres, Irigoyen, triple, 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 lo cómodo. Igual es desgastante esta marca, vamos a ver si aguantan. Irigoyen para tres, triple, 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 ¿qué digo triple? Lejavi, Fran Ruiz, con Petruzzi, al otro lado para Irigoyen, Irigoyen para tres, es el momento hueso de la noche, triple, triple, triple. El traslado esportivo, Petruzzi con lo justo para Irigoyen, le quedan 10 segundos, un ataque de esportivo, Irigoyen para tres, triple, 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 el esportivo está en llamas. Hueso Irigoyen, cinco triples, 17 puntos. Ruiz, se lo soca de encima, Rabazano, a la punta con Irigoyen, que va de tres, triple, 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 el esportivo, triplazo de Irigoyen, increíble. De donde quiera la mete, seis triples llevan la noche. Y robó otra vez. Bueno Hueso, jugaste seguramente uno de los mejores partidos del torneo. ¿Cómo te sentiste físicamente? Porque hace varios partidos que, o fue uno de los pocos partidos que jugaste más de 30 minutos y anotaste varios puntos. ¿Cómo te sentiste en la cancha? Ofensivamente creo que fue el mejor, defensivamente creo que tuve mejores. Y en cuanto a los minutos, fueron bastante minutos. Me costó un poco, porque la realidad es que vengo de una intoxicación y perdí kilos, perdí estado físico. Y creo que me estoy poniendo, lo bueno es que estoy ya en la recta final del torneo casi al 100%, así que eso es positivo. Bueno, ¿cómo se sienten grupalmente? No están en la recta final del torneo, se vienen partidos muy complicados que son decisivos para la clasificación a los play-offs. ¿Cómo están con el grupo? No, el grupo está bien, creo que se nota en la cancha. Cuando tuvimos un momento medio malo, no nos compartíamos la pelota, no defendíamos por intensidad. Y creo que los últimos dos o tres juegos, defendimos cabrones, nos pasamos la pelota, festejamos una acción defensiva del compañero. Así que, grupalmente estamos en un gran momento. Bueno, ahora se viene Derqui, el clásico, seguramente es el partido más duro que les queda. ¿Cómo se preparan para enfrentar ese clásico? Sí, la realidad es que este jueves viene Old Boys, sí, Old Boys allá, y apuntamos ese juego. Nosotros apuntamos a Old Boys y a Sarmiento acá de local. Y si podemos meter Derqui sería un golazo, pero hay que ser un poco realistas en nuestra situación actual y ir paso a paso, como es como está. El jueves a Old Boys y depende de cómo nos vayamos a Old Boys, la respuesta será algo, una u otra, respuestas partes. ¡Suscríbete al canal!